hola cómo te va bueno si vos seguís mi canal desde hace tiempo o si fuiste alumno mío te vas a preguntar diego que haces haciendo un tutorial de blender que haces usando blender bueno cuánto me costaría 3 estudio maxi cinema 4d si no tuviera acceso a la licencia educativa hola sí sí es para pedir un préstamo si para comprar un software para comprarle unos programitas sí y un poquito más de 700 mil pesos sí sí cerca de un millón de pesos hola y bueno eso es básicamente lo que sucedió vino dar vader del planeta vulcano y me dijo que si no aprendí a blender me retiré el cerebro pero que quede entre nosotros y bueno eso es básicamente lo que sucedió